¿Dónde vas, ángel mío? Ya vas a partir. Recámbame albería y un corazón a sufrir. ¿Dónde vas y me dejas, huyme en solodón? Recuerdo y no olvido que me ha quedado de su amor. Recuerdo y no olvido que me ha quedado de su amor. Pero, ay, cuando vuelvas no me hallarás aquí. Tirás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás por la letra que estén a salir Con el nombre y la fecha y el día en que fallecer